El canal de Katia Man en Madres Emprendedoras, el día de hoy, lunes 1 de octubre del 2018, empezamos el mes de octubre con mucho en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de ideas y modelos de negocio. El tema que nos convoca ahora es cómo evaluar ideas de negocio. Un tema muy interesante para todas las que somos madres emprendedoras. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestro chip emprendedor, ese espíritu emprendedor que está dentro de nosotros, está siempre pensando qué ideas podemos poner en práctica, ya sea porque hemos visto experiencias de amigo, un familiar, hemos visto en las noticias, personas que han trascendido por haber leído biografías, en fin. El entorno como tal nos dan pautas y adicional a eso, en base a lo que nos gustaría hacer, nosotros ya proyectamos en nuestra cabeza un montón de ideas que podemos ponerlas en marcha para nuestros futuros emprendimientos. Pero es importante tomar en cuenta que no solo basta con generar ideas, es importante evaluar esas ideas. Y vamos a ver cuatro opciones para poder evaluar esas ideas. Hay muchísimas más. En todo caso, veremos un poquito aquí. Y claro, lo primerito que deberíamos es enfocarnos en base al presupuesto, a tener una restricción presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a algún ahorro, algún dinero que yo tenga disponible, el cual ya lo piense montar en un negocio, es importante y se sugiere no destinar todo el presupuesto que tú tengas a una idea de negocio, sino pues puede ser la mitad para que si por A o B tú tropiezas con esa idea de negocio, puedas tener un colchón para que te ayude a otras ideas de negocio y no lanzar todo en una sola idea. También otro factor a tomar en cuenta es el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo necesito en montar esa idea de negocio? ¿Estoy a tiempo de montarla? Otra cosa importantísima que debemos tomar en cuenta es el mercado. Es decir, hacer un análisis de mercado para validar si es que nuestra idea en realidad va a tener el éxito deseado. Y para ello podemos utilizar varias herramientas online que son gratuitas como Google Trends o Google Ads en Keyword Planner o un planificador de palabras. Veremos en otros videos más detalle estas herramientas que son gratuitas y que nos ayudan a hacer ese análisis de mercado. Adicional a eso también, como otra opción, debemos buscar a la competencia. Es decir, identificar cuál es esa competencia que existe ya en el mercado. También, ¿por qué no preguntar a nuestros amigos, a nuestros clientes, comentarles sobre nuestra idea de negocio para validar un poco cuáles son sus comentarios. Y otra opción muy, muy interesante que en otros videos la profundizaremos es que tú puedes lanzar tu idea en una campaña de crowdfunding donde tú puedes validar esa idea de negocio. Y recuerden que es importante siempre evaluar la idea de negocio, no dejarse llevar por la emoción y lanzar la idea por más brillante que parezca. Siempre es importante detenernos en este análisis. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya servido. Les invito a que escuchen un poquito más en el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchan en iVoox y en iTunes. Y adicional, invitarles a que se suscriban a katiaman.com para que reciban las noticias de cómo va avanzando este Membership Site, donde van a encontrar cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitan para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Nos vemos este miércoles. Hasta la próxima.